Yo quiero amistad desde aquí, como en verdad, como demostrar que ser positivo, ser personas, trabajadoras, luchadoras y estar bien, ¿entiendes? Pues eso es. Así que es mi punto, si quieren adicionar para la segunda temporada, háganlo, que en verdad es una vez súper chévere. Si quieren meterse a este medio y todo va a ser difícil, pero háganlo, nada. Y bueno, perdón, soy mejor.